Erika tiene dos hijos. El mayor tiene hidrocefalia congénita y el menor está dentro del espectro autista. Para ella, ser mamá representa un reto cada segundo del día y de la noche. Los que más sufren, sus hijos. Erika, además de ser una gran madre y encima de todo una mujer con carrera, maestría y trabajo para generar dinero y trabajo en su casa como madre, lucha todos los días para que el mundo sea un lugar que incluya personas como sus hijos. Y esto es Libro Abierto. Por favor, dinos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Erika Guajardo. Tengo 47 años. De profesión soy química, farmacéutica, bióloga, con maestra en ciencias y me dedico a la investigación clínica. Eri, platícanos cuántos hijos tienes y qué condiciones tiene cada uno. Tengo dos hijos. Uno tiene 15 años, se llama Pablo. El segundo, Daniel, tiene 7 años. Ambos son niños con discapacidad. Pablo nació, su diagnóstico de nacimiento es hidrocefalia congénita. Y Dani, hace un año, me lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista nivel o grado 2. Ok, primero hablemos de Pablo, dado que es el mayor. Quiero saber cómo fue que te enteraste que vendría con hidrocefalia congénita. ¿Fue en el embarazo o en el nacimiento? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y qué es la hidrocefalia congénita? Bueno, la hidrocefalia es una condición en la que por alguna razón se tapa una de las válvulas, o en el caso de Pablo así fue, el acueducto de silvio, que lo tenemos acá en la nuca. Por alguna razón se tapa ese conducto y entonces cuando el líquido cefalorraquidio sube a nutrir todo lo que es la corteza cerebral, pues obviamente como está tapado ese conducto, el acueducto de silvio, se empieza a acumular el líquido cefalorraquidio en el cráneo, adentro del cerebro, en el cráneo, y pues aumenta la presión intracranial, entonces en consecuencia empieza a crecer la cabeza, ¿no? La famosa hidrocefalia, congénita porque todo el problema o la condición empezó inútero, o sea viene de una cuestión congénita, no es genético, es congénito porque se dio en el embarazo. Entonces eso es con lo que nació Pablo. Nosotros supimos de esta situación cuando yo tenía 37 semanas de embarazo, fuimos al ginecólogo para una revisión normal, si el bebé ya estaba en posición, si ya íbamos a empezar con, iba yo a empezar a sentir algún tipo de contracción, pues todo este tema ginecológico. Y en la semana 37, pues que me estaban haciendo un ultrasonido normal, en la pantallita, en la pancita que te están revisando, pues de repente el doctor cambió su expresión totalmente, se puso pálido, me empezó a apretar más el estómago con el equipo de ultrasonografía, y aquí espérame, aguanta, espérame, espérame, y me día y tomaba mediciones, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y de repente tomó el teléfono, le dijo a la secretaria, cancela todas mis consultas, llama a neurología. Y entonces fue que, pues nos dio la noticia, el bebé viene mal, viene con daño cerebral, tiene acumulación de líquido en la cabeza, y pues necesita nacer, porque tenemos que ver qué tiene. Pues ahí empezó todo, fue la semana 37 de embarazo, pues me empezaron a preparar para el nacimiento de Pablo, porque pues lo único que sabíamos era que tenía que ser intervenido quirúrgicamente por el equipo de neurología. Fue así de prepararme, con maduradores de pulmón, y me inyectaron muchos, la verdad no me acuerdo qué me pusieron, porque sí fue muy claro que pues en cuanto Pablo naciera, necesitaba una intervención neurológica. No sabíamos exactamente qué, porque pues todo estaba inútero, y bueno, pues me avisaron un lunes, nació el miércoles, y lo operaron el viernes. O sea, en la misma semana fue todo. Me tuvieron, creo que nueve horas en trabajo de parto, porque a pesar de que ya sabíamos que no iban a ser por el canal del parto, que iba a ser cesárea, porque fue una indicación neurológica, bueno, del neurólogo, que dijo, el bebé no puede nacer por el canal del parto, porque viene un poco con un problema cerebral, entonces tiene que ser cesárea, pero tiene que estar en trabajo de parto, para que también el bebé reciba todas las señales metabólicas y hormonales y todo de que ya llegó el momento del nacimiento, porque tiene que estar fuerte en sus pulmones, todo tracto digestivo, todo, todo lo que conlleva la madurez del bebecito, porque pues obviamente iba a ser intervenido, y pues Pablo tenía, el bebé tenía que ser lo más fuerte posible para que resistiera lo que iba a venir. No entendía nada, o sea, no entendía nada, porque yo había estado con el doctor cuatro semanas antes y todo estaba perfecto, me hicieron un ultrasonido y estaba todo bien, entonces fue como un episodio de confusión, no entendía nada de lo que estaba pasando, creía que no era real, como que dices, es un sueño, esto es un sueño y voy a despertar, voy a despertar, no, es un sueño, y creo que estuve así mucho tiempo, no me acuerdo de muchas cosas, o sea, fue tan duro que mis hermanos se acuerdan más, mi hermana sobre todo, yo tengo gaps en el tiempo, tengo como espacios negros en la mente de toda esa etapa, hay muchas cosas que no recuerdo, pero sí fue muy confuso, no entendía qué estaba pasando, por qué tenía que estar en el hospital, Pablo se quedó cuatro días internado en cuidados intensivos, no lo pude amamantar, no lo pude tocar, no me dejaron cargarlo, entonces también fue un desapego de golpe, y pues sentía que en algún momento, no sé, que mi bebé pensaba que yo lo había abandonado, por ejemplo, me entró esa ansiedad del desapego, fue muy complicado y muy confuso, la verdad. Eri, ¿en qué momento te lo llevaste a tu casa? Platícanos a detalle cómo ha sido su crianza desde bebecito hasta ahora que tiene 15 años. Pues me llevé a Pablo a casa a los 40 días, un poquito más, estuvo en cuidados intensivos, porque tenía que regular, él solito tenía que aprender a regular temperatura, que es de las primeras cosas que un bebé tiene que mantener, su temperatura, y poder deglutir, y poder evacuar, o sea, que funcione su cuerpecito, y su perímetro cefálico tenía que disminuir, porque obviamente lo operaron, le pusieron una válvula de derivación intraperitoneal, para que funcionara, y se drenara el líquido que se acumulaba, entonces, que funcionara todo, entonces a partir de ahí, pues ya, fue que me lo pude llevar, eso fue como el banderazo de salida, que Pablo pudiera lograr eso de bebecito, y ese fue mi banderazo de salida para llevarlo a casa, y pues ahí empezó la historia. ¿A qué reto se enfrenta Pablo al tener hidrocefalia? Pues fue muy complicado, porque ningún médico, no sé si tener el valor es la expresión correcta, pero ningún médico te dice, qué va a suceder, porque al final el cerebro, es un órgano que, a pesar de que está tan estudiado, todavía hay mucha información que no se sabe, entonces, los médicos no pueden darte la garantía o la seguridad, de que, sí va a poder caminar, sí va a poder hablar, sí va a poder ver, sí va a poder moverse, y desarrollarse de una manera, pues como se espera en un libro del desarrollo infantil, ¿no? En su momento lo que nos dijeron fue, no esperes nada, creo que es ciego, y no sabemos si va a poder vivir muchos años, entonces así fue como empezamos, y pues a partir de ahí, pues rehabilitación, empezar a quitar piedras en el camino, y a buscar ayuda. Cuéntanos sobre los retos a los que te enfrentas tú, como su mamá, porque los retos son para él, pero también para ti. Obviamente fue primero todo el tema de, pues como estimulación temprana, ¿no? Toda la parte de, pues movilidad, la motricidad gruesa, pues la parte del gateo, todo el desarrollo que un bebecito tiene que, que lograr, evidentemente empezamos a ver los retos de Pablo conforme crecía, o sea, no era de que, ah, yo ya sé que no ve, a los dos meses no puedo saber si mi bebé va a ver o no, o no va a gatear al tercer mes o al cuarto mes, no, es que no va a poder gatear, no, empezamos a darnos cuenta conforme pasaba un mes, otro mes, otro mes, otro mes, de repente Pablo, por ejemplo, tenía todo el tiempo su manita izquierda y su pierna izquierda, empezó muy dobladitas, a diferencia del, de las extremidades derechas, que empezaba muy funcional, y Pablo del lado izquierdo no, y obviamente pues conforme avanzaba el crecimiento del bebé, el neurólogo ahí nos dijo, tiene mi pleja izquierda, el bebé tiene paralizada la mitad del cuerpo, porque hubo daño cerebral en el hemisferio derecho, está más dañado el hemisferio cerebral derecho, y todo su lado izquierdo es hemipléjico, entonces empezamos a enfrentarnos con ese tipo de situaciones, de que teníamos un bebé, que sabíamos a los tres, cuatro mesesitos, que era hemipléjico del lado izquierdo, o sea, todo su lado izquierdo no funcionaba, y pues sí, empezar a trabajar eso en rehabilitación, pero así fue, poco a poco nos dábamos cuenta de, de que venían retos, por ejemplo, la visión, Pablo, si le pasabas la mano, o algún tipo de estímulo visual, Pablo no parpadeaba, entonces había alguna indicación, de que parecía que sí era ciego, y Pablo empezó a externar respuesta a estímulos visuales, de repente, ¡pum! y, ¡ah! no, o sea, volteó, y al octavo mes, casi a los diez meses, pero entonces fue conforme, era como una sorpresa cada mes, tanto buena, como no buena, entonces así fue como empezamos a darnos cuenta de, realmente cómo es Pablo, a qué nos estamos enfrentando, porque no era un diagnóstico de, es semipléjico, pero la, pero la, la visión, pero, no, 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 o sea, es conforme el desarrollo, nos vamos dando cuenta, vas al médico, el, ah, el médico te va dando ciertas indicaciones clínicas, y se van empezando en paralelo, pues, a trabajar en rehabilitación. Ok, entonces podemos concluir que la hidrocefalia es distinta para todas las personas, ¿no? Sí, o sea, la hidrocefalia no, no, no va a causar el mismo daño, en el mismo lado del hemisferio cerebral derecho o el izquierdo, no, cada persona con hidrocefalia tiene diferentes circunstancias, hay personas con hidrocefalia que pueden, tienen la capacidad visual, tienen la capacidad de lenguaje, motora, mi hijo no, mi hijo no las tiene. Ahora que Pablo tiene 15 años, en general, ¿qué es todo lo que tiene? Pablo, es un joven con debilidad visual, no ve tridimensional, le cuesta trabajo distinguir escaleras, le cuesta trabajo distinguir rampas, si el piso tiene diferentes, materiales, tenemos que avisarle, Pablo hay rampa, Pablo hay escalón, entonces tiene, sé que sí ve, no sé cómo ve, porque es no verbal, Pablo no habla, ese fue otro de las consecuencias de la hidrocefalia, y obviamente tenemos una parte cognitiva, que también el daño neurológico fue de tal, que pues cognitivamente Pablo no es un joven de 15 años, es un niño, ¿no? entonces ahí también pues tenemos esta parte cognitiva, ¿no? Y obviamente pues, por ejemplo, la lectura, pues si no ves bien, no lee, mi hijo no lee, no lee libros, no tiene esa capacidad, ni cognitiva, ni visual, aunque pudiera tener el braille, pero bueno, también tiene una hemiplegia, también tiene un tema sensorial, entonces son muchos aspectos que están comprometidos en Pablo, pero también la parte, por ejemplo, emocional, es un joven súper amoroso, es un joven alegre, es un niño maravillosamente efusivo, y también reconoce perfecto a las personas que lo aman, cuando es amado, cuando es rechazado, que también nos hemos enfrentado mucho a esa parte, el rechazo, y él también emocionalmente, pues tiene una funcionalidad, porque al final es un ser humano, entonces dentro del compromiso que tiene con su cuerpo, está esta parte espiritual o emocional, que al final pues somos humanos, y eso, la condición de vida que tengas está, entonces Pablo, pues es una combinación de cuestiones de compromiso de cuerpo, pero es un joven maravilloso, porque lo escuchas como se ríe, y te abraza, y cómo te busca, y cómo quiere compartir momentos contigo, entonces también tenemos todo. ¿Cómo piensas que él ha vivido? ¿Cómo crees que Pablo percibe el mundo? No sé, no sé cómo lo percibe, la verdad no me atrevo a poner palabras por él, porque mi percepción es muy distinta, a la que tiene él, tiene la claridad de que es diferente, sí lo percibe, esta percepción de que tú si hablas, tú también, tú te mueves, tú también entras y sales, y tú también, y yo no, entonces tiene esa percepción, intenta muchas cosas, porque si la intenta, necesita asistencia, Pablo es un joven dependiente, por su hemiplegia, entonces sí percibe que tiene un límite, pese a que ha ido a rehabilitación, y sigue yendo a rehabilitación, todos los días va a rehabilitación, desde que nació, es consciente de que necesita asistencia, para comer, para la higiene, todos los aspectos de su vida, vestirse, es un joven que necesita asistencia, es dependiente, entonces sí tiene una percepción, de que él es diferente, no sé a qué grado, no me atrevo a poner palabras por él, pero sí tengo la claridad, de que él sabe que es diferente. Eri, ¿tú cómo has vivido en la maternidad, todos estos años? El combinar tu vida como mamá, y como profesionista, ¿cómo has malabareado todo eso? Pues ha sido, pues súper, sí ha sido muy complicado, afortunadamente se han acomodado muchas cosas, porque desde que Pablo nació, tuve la oportunidad de ser, una persona que trabaja basada en casa, ahora que estuvimos todos en pandemia, tuvimos la oportunidad de vivirlo, todos, hoy día creo que la mayoría de la población, a nivel mundial, sabemos lo que es ser, basados en casa, y desde que nació mi hijo, tuve la oportunidad, se empezaron a acomodar las cosas, muy, de una manera muy amigable, para mí, y desde hace 15 años, soy una persona que trabaja desde casa, hago investigación clínica, trabajamos para farmacéuticas, damos un servicio de investigación, y, pues afortunadamente ya, la experiencia que tengo en este, en esta rama, pues ya es mucha, y, trabajo desde casa, entonces, puedo estar, con mi hijo, ayudándolo, apoyándolo, cuidándolo, llevándolo a rehabilitación, me llevo mi computadora, y yo trabajo desde donde estemos, si estamos en el CRIT, trabajé en el CRIT, estamos en centros de rehabilitación privados, en centros de rehabilitación privados, en consultas médicas, en la sala de espera, en todos lados, soy una mamá, como, no sé qué palabra poner, nómada, que anda por todos lados, con su chaparrito, han sido 15 años así, trabajando desde salas, de espera, de centros de rehabilitación, obviamente, también viajo por trabajo, y, pues, tengo, tenemos un cuidador, un enfermero, que es un ángel, y es el mejor amigo de Pablo, que Benito, la verdad, ha sido, la persona, una de las mejores personas, que hemos tenido la oportunidad de conocer, y que es, hermano, y amigo de Pablo, y bueno, pues él, lo asiste, y pues, así ahora, pues que ya Pablo es más grande, mide casi 1,70, es más alto que yo, ¿no? pesa 57 kilos, es difícil la crianza, con un joven, con, con este compromiso de, corporal, en el día a día, por supuesto que es difícil, de más chiquito era más fácil, lo llevaba yo a todos lados, íbamos a, hacíamos muchas cosas, pero conforme ha crecido, también, su percepción va cambiando, los temas sensoriales, los ruidos, las luces, pues todo va cambiando, no, no somos iguales, todos desde pequeñitos, conforme crecemos, vamos cambiando, y ellos también, las personas que tienen, este tipo de compromiso neurológico, pues también perciben, todo diferente, entonces la crianza ha sido, muy retadora, porque yo tengo que adivinar, qué siente Pablo, si trae dolor, si no tiene dolor, si algo le molesta, si algo le irrita, si está enojado, si está triste, porque él no me lo expresa, pese a que estuvo también, en terapias de lenguaje, en escuela, de educación especial, en donde hay un, todo un sistema, de comunicación alternativa, y aumentativa, pues también, ha sido complicado, complicado, que ellos puedan expresarse, y decir, las necesidades básicas, tengo dolor, tengo hambre, tengo sed, quiero ir al baño, entonces muchas cosas, han sido, conocerlo, y aprender a leerlo, sin necesidad, de palabras, entonces algo que Pablo, me ha enseñado, es eso, no hay necesidad de hablar, para poder, entendernos, unos a otros, o sea, no hay ningún sistema, comunicativo, lenguaje, entre tú y él, no, no, todo se basa, en lo que tú has entendido de él, y en tratar de entender, lo que él necesita, exacto, sí, así ha sido, y así es con, su papá, con su cuidador, con su abuelo, con su tía, con su tío, tenemos equipo, de también, de gente, que también otras personas, nos ayudan con Pablo, y todos aprenden, a leer a Pablo, por así decirlo, y Pablo también aprende, es una palabra rara, decir que es observador, porque tiene debilidad visual, pero, aprende, a detectar, cosas en las personas, cómo te manejas, es perceptivo, perceptivo, exacto, ¿de qué son todas las rehabilitaciones, que toma, y qué avances ha tenido? Pues Pablo estuvo en todo, o sea, todo es, rehabilitación física, neurorehabilitación, musicoterapia, todo lo que es terapia alternativa, por ejemplo, acupuntura, reiki, toda la parte energética, también, por supuesto, rehabilitación en agua, todo, la verdad es que, no lo llevé a los delfines, ya que una ballena lo comiera, y lo, se lo tragara, y lo regresara, porque no pude, pero, tuvimos la oportunidad, de hacer todo, todo lo que pudimos, a nuestro alcance, a nuestra economía, porque también la economía, es un gran reto, para todos los que tenemos, familiares, con este tipo de circunstancias, y la verdad es que, pues llega un momento, en el que, la economía no da, porque las necesidades aumentan, o son diferentes, y pues ya no puedes cubrir todo, ¿no? Yo hubiera querido, darle la terapia de música, toda la vida, pero bueno, necesito un enfermero, que me ayude, y que lo ayude a él, y pues todo cuesta, no es fácil, y hemos tenido que hacer, muchos sacrificios, en cuanto a rehabilitación, pero, la más fuerte, ha sido la neurorehabilitación, y la rehabilitación física, entonces, en esas ha estado, seguir estando, y en agua, el agua, ha sido, una de las, grandes aliados de vida, para el tema, de movilidad de Pablo, para el tema, de libertad corporal de Pablo, ha sido, majestuosa, el agua, en nuestra vida, le da independencia, es muy, raro, que mi percepción, de mamá, generalmente, las mamás es, cuidado con la alberca, es que, ni de la alberca, el niño, no se vaya a caer a la alberca, porque, ¿no? y a mí, la alberca, es mi lugar seguro, para él, es en donde, a Pablo no le pasa nada, Pablo es, muy seguro, no necesita, que nadie lo ayude, no sé cómo le hizo, pero Pablo, sabe respirar, perfecto, en el agua, nunca tuve, un problema de, se vaya a ahogar, o, me sentía yo, insegura, como mamá, que mi hijo, estuviera dentro de la alberca, al contrario, tuve una experiencia, muy diferente a otras mamás, que yo sentía, una gran seguridad, que mi hijo estuviera en el agua, nada, todos los días, ha sido una gran aliada, pues, para sus huesos, para sus músculos, para toda su movilidad, el agua, es una gran compañera de vida. Eri, ¿cómo se comporta la gente, en general, el mundo, la sociedad, con un niño, que tiene discapacidad? Pues, la verdad es que el mundo, desde hace 15 años, a hoy día, pues, es un mundo muy agresivo, muy hostil, sabemos que la parte de la inclusión, y la parte de todo, pues, todo esto que, vivimos hoy día, es muy complicado, porque no hay educación en casa, entonces, sí, o, por supuesto, hemos recibido, tanto el rechazo social, hemos recibido, la falta de empatía, y, pues, dentro, inclusive, dentro de los hospitales, también hemos tenido situaciones, muy complicadas, de que la gente, no respeta, y es un tema, muy complicado, de manejar, yo me he vuelto, muy, pues, soy muy guerrera, la verdad, en ese tema, soy cero tolerancia, a la falta de respeto, con las personas, que tienen una condición, de vida diferente, o personas vulnerables, no necesariamente, aunque sea una persona, que, si tiene o no, un daño cognitivo, o un daño cerebral, hay una gran falta, de respeto, en el mundo, por el ser humano, en sus diferentes condiciones, no importa, la que sea, obviamente, miradas, feas, no, se te quedan viendo feo, tanto a él, como a mí, porque, pues, dar lástima, es una de las primeras cosas, que empezamos a sentir, que la gente siente lástima, por mi hijo, ay, pues, por mí, porque yo soy la mamá, y son temas, muy fuertes, a los que yo me he tenido, que enfrentar, y frenar, porque al principio, lo permites, porque no sabes, cuando entras a este mundo, no sabes, hasta que llega, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y tienes que detenerlo, no importa quién sea, desde la familia, a amistad, o no amistad, no importa, se detiene, y sí ha sido un tema, que, por lo menos yo, sí, he sido cero tolerante ya, cero tolerante, yo lo detengo en el momento. Como con qué tipo de cosas, se han topado, además de que la gente, se les quede mirando. Pues mira, por ejemplo, el parque, los columpios, que son los columpios, que son para niños, que son como unos asientos, que tienen esos chalecos, así gigantes, que obviamente son especiales, para niños, atípicos, que tienen una condición, de vida diferente, discapacitados, como ya, hay tantos adjetivos, que ya no sé, pero me he peleado, con mamás, en el parque, porque sus hijos, están usando, ese tipo de columpios, cuando hay, 20 columpios disponibles, pero no, quieren esos, llegamos nosotros, Pablo, solamente hay dos columpios, uno ya lo está usando, otro amigo, que, no, tiene el derecho a usarlo, y Pablo, me he tenido que pelear, con mamás, para que bajen a sus hijos, de esos columpios, en ese momento, para ejercer, el derecho del mío, porque el derecho, de mi hijo, es el mismo derecho, que el de ella, que el hijo de ella, entonces, desde ahí, desde el parque, desde obviamente, por supuesto, los estacionamientos, para lugares, de las personas, en sillas de ruedas, los elevadores, también me ha pasado, que tengo que bajar, gente del elevador, para que podamos entrar nosotros, y que la gente, que sí puede caminar, lo haga, en centros comerciales, y en hospitales, o sea, si tú vas con Pablo, y el elevador está lleno, la gente no se sale, para que entren ustedes, no se salen, sí, en el departamento, de neurología, en Monterrey, Nuevo León, que ahí tuvimos, a nuestro neurólogo, hospital San Bruno León, bajé gente, del elevador, sí, los bajé, a grito pelado, sí, porque es increíble, había otra mamá, con su bebecito, yo creo que era una mami, que había recibido una noticia, estábamos en el piso, de neurología, evidentemente, había una mamá, en un estado complicado, de emociones, y, me daba cuenta, que ella no podía reaccionar, no podía reaccionar, ya estuve ahí, hace años atrás, y ella estaba esperando, un elevador, había elevadores descompuestos, en un hospital privado, se abre el elevador, lleno de personas, 25 personas adentro, no recuerdo, pero estaba lleno, nadie se bajaba, me acuerdo, que tuve que meter el pie, tuve que meter, estaba el enfermero de mi hijo, me ayudó, pie, mano, pie, mano, se me bajan, todos, los tuve que bajar del elevador, pedirles, a grito pelado, sí, fue a grito pelado, que se bajaran del elevador, que era increíble, que eran personas, que tenían la capacidad de caminar, estaban viendo, que estamos esperando, dos mamás con bebés, en el piso de neurología, departamento de neurología, entonces te enfrentas a muchas cosas, la gente o lo hace adrede o no, no lo sé, pero tenemos que aprender a ver, y tenemos que aprender a escuchar, y tenemos que aprender a tener, que hay alguien enfrente de nosotros, con alguna necesidad, y no la hay, es muy complicado, pero yo no me quedo callada, ya no, desde hace muchos años, ya no me quedo callada, la verdad es que no es difícil, no es difícil educar así, creo que es más difícil educar, haciendo diferencias, es muy cansado, porque todos somos diferentes, no tenemos por qué educar, de una manera, que no va, con la normalidad, con lo que es natural, la diferencia, es natural, entre nosotros, como individuos, y eso, es tan simple, de enseñar, eso se nos da en automático, como seres humanos, y, si todos hiciéramos ese esfuerzo, como adultos, porque al final, eso está en nosotros, como adultos, no está en un niño, un niño, que no acepta al de enfrente, es porque, en casa, algo pasa, que él aprendió eso, entonces, todo eso está en nosotros, los adultos, somos los responsables, de las acciones, que tienen los menores, entonces, es tan sencillo, enseñar, que todos los seres humanos, somos individuos, y por naturaleza, somos diferentes, antes de que naciera, tu segundo hijo, llegó un momento, en el que te acostumbraste, y o, aceptaste este tipo, de maternidad, no, seguimos trabajando en eso, sí, porque obviamente, no es lo mismo, ser mamá del bebé, que ser la mamá, del niño pequeño, que ser la mamá, del niño grande, que ser la mamá, del preadolescente, que ser la mamá, del adolescente, hoy día, hoy día, soy la mamá, del adolescente, pero, me va a tocar, un adulto joven, no sé, qué se siente, no he llegado ahí, cada etapa, es un duelo distinto, siempre, siempre se siente, el duelo, siempre, no hay escapatoria ante eso, y hay puntos muy bajos, en la crianza, porque, cuando piensas que ya, o sientes, porque eso se siente, sientes que ya lograste, llegar al punto, de cuando el niño, chiquito, dices, ya terminó esta etapa, y ya la acomodé, pum, desaparece, porque empieza a crecer, y así, sucesivamente, entonces, ahorita, ha sido doloroso, es doloroso, dentro del gran amor, que nos sentimos, que hay entre Pablo y yo, es doloroso, porque, es muy complicado, ver a los otros jóvenes, hijos de amigas, mis sobrinos, pues, ver que ya están, que si con la novia, con el novio, que si ya la manejada, este, pues, la parte social de, no sé qué están haciendo los jóvenes hoy día, pero pues, eso, y mi hijo, conforme pasa el tiempo, es más dependiente, entonces, es realmente doloroso, me enoja, siento que es injusto, que Pablo no tenga el mismo derecho, de vida, que los demás, entonces, es un tema que, que trabajo, he estado en terapia mucho tiempo, sigo en terapia, porque es muy complicado, aceptar, es muy complicado, aceptar que, así, así nos tocó, así nos tocó, es un angelito, no, ni es un angelito, ni no tú, porque, porque a él, no porque a mí, yo estoy perfecta, yo camino, hablo, aquí estoy con ustedes, él, es él, el trabajo de aceptación, es un trabajo muy grande, como ser humano, aceptar, que tu hijo, tiene ese camino de vida, es duro, es doloroso, sí lo es. ¿Ha habido alguna etapa de su vida, que haya sido un poquito, menos compleja? Ay, sí, cuando era bebé, sí, sí, cuando era bebé, porque, pues, lo cargaba, no se notaba, y, pues, todo era más práctico, cabía en todos lados. ¿Y cuántos años tenía Pablo, cuando nació Daniel, Eri? Ocho. Ok, y una vez que nació, tu segundo hijo, Daniel, ¿cómo fue su desarrollo, hasta que supiste, que está dentro del espectro autista? Pues, la verdad es que, cuando nació Dani, todo fue, pues, para mí, todo fue perfecto, porque, pues, solo conozco a Pablo, la única maternidad que conozco, es la maternidad especial, no sé otra cosa, y, pues, cuando nace Dani, pues, Dani empieza a desarrollarse, yo decía, ah, me sigue gateando, Pablo no gateó, ah, y si puede mover su mano izquierda, y su pierna izquierda, Pablo, Pablo no, entonces, yo veía, pues, las diferencias que, pues, el Pabli se enfrentó con Dani, todo bien, pues, para mí, pues, todo estaba perfecto, yo la verdad es que no notaba, algo raro, porque, obviamente, mi comparador, natural, es mi hijo, el grande, entonces, no, pues, todo está perfecto, viene la pandemia, Dani solamente estuvo en guardería, llega la pandemia, todos nos encerramos un par de años, y cuando Dani regresa, bueno, más bien inicia, no regresa, inicia el kinder, en el kinder es en donde me hacen observaciones, que sentían que, es que había algo raro en Daniel, que la manera de socializar, que el lenguaje, entonces, yo así, bueno, estuvimos en pandemia, pues, todos estábamos en casa, yo creo que es un reto, la socialización, para todos, chicos y grandes, pero bueno, que lo revisé un neurólogo, obviamente, fuimos a revisión neurológica, por supuesto, que con el terror, que me correspondía, estar, yendo con el pequeño, a un neurólogo, fue como, es broma, no, es broma, entonces, fuimos con una neuróloga, que me dijo, que estaba todo bien, pero no hizo, una revisión correcta, o sea, si me enfrenté con un tema de, pues, de que una doctora no hizo su trabajo, de manera correcta, perdimos tiempo, y todo, siguió normal, no, pues aquí está la carta médica, del médico, que, todo está bien, ah, perfecto, todo está bien, bueno, pues todo está bien, avanza la escolaridad, y me vuelven a decir, no, es que hay un tema con Daniel, y yo, ¿un tema de qué? no, es que necesitamos que lo revisen el lenguaje, necesitamos revisión neurológica, otra vez, pero, si ya estaba, no, pues otra vez, y yendo a, que lo revisen el lenguaje, con una terapeuta de lenguaje, la terapeuta de lenguaje, es la que sí, llegué a manos correctas, y ella me dijo, a ver, Eri, me dijo, no soy especialista, necesito platicar contigo, porque sé que hay una historia con el hermano mayor, pero no me puedo quedar callada, tengo otros chiquitos, que son espejo de Daniel, y son espectro autista, no puedo dar un diagnóstico, porque no soy la persona correcta, ni profesional, ni capaz, para dar un diagnóstico, pero sí necesito decirte, que esto no es un tema de lenguaje, Dani, sí tiene la parte del lenguaje, hay algo más, y te voy a mandar a neuropsicología, entonces, espérame, o sea, ¿de qué me estás hablando? Esto fue hace un año, voy a neuropsicología, le hacen un pequeño test, que por supuesto cumplió con el checklist, y entonces entra en una evaluación más profunda, o correcta, o no sé, los temas de estos profesionistas, y efectivamente, después de varias sesiones, y después de todo un proceso, me dan por escrito, que efectivamente, Dani tiene confirmado un diagnóstico, de espectro autista grado 2, y esto fue hace, pues sí, hace un año, apenas, a los seis años de edad, es cuando me dan, pues esta noticia, información, que todavía estoy procesando, sí, la vez que no entiendo, o sea, sinceramente no entiendo, todavía estoy en eso. Ok, ok, estás procesándolo, estás digiriéndolo, pero, ¿cómo te sientes? ¿Qué sentiste hace un año, y cómo te sientes ahorita? Pues me he sentido muy mal, la verdad es que sí, me he sentido muy mal, me he sentido muy enojada, la verdad, ha habido mucho enojo en mí, porque la verdad, el proceso con Pablo, ha sido muy complicado, muy pesado, injusto, en ciertas, maneras, o de una cierta perspectiva, y, entender, que ahora está pasando esto con Daniel, la verdad es que sí, me dio muchísimo enojo, no entiendo por qué, porque sí he querido tener respuestas, sí, sí, sí he querido buscarlas, y, tratar de entender qué, sé que no las hay, no entiendo por qué, a mis dos hijos, siento que, no sé si es una misión, de algo, no lo sé, pero me dio tristeza, enojo, muchísima frustración, creo que esos sentimientos, o sensaciones, están bajando, estoy estudiando, entendiendo que es el espectro, me estoy asesorando, estoy buscando toda la intervención correcta, para que Dani tenga las herramientas, en su mochilita de vida, para que pueda, y estoy, precisamente el conocimiento, es lo que me ha ayudado, a sentirme mejor, porque a diferencia de Pablo, porque no puedo dejar de comparar, con Pablo, la falta de información es gigante, es gigante, no hay especialistas en hidrocefalia, no están, los terapeutas, que me van a dar la intervención correcta, y que van a lograr rescatar, ciertas áreas de Pablo, de una manera correcta, y tan estudiada, no las hay, porque la hidrocefalia, es diferente, en cada ser humano, entonces no se puede, es muy complicado, y el espectro autista, el TA, los personas con espectro, creo que es una condición, que afortunadamente, está muy estudiada, hay muchos profesionistas, comparando un escenario, con otro, o un diagnóstico, con otro, pues me siento en zona, más segura, en cuanto al TEA, porque hay más información, tanto profesional, como para, para los padres, parental, cosa que con Pablo no, entonces, eso, me ha ayudado, a sentirme mejor, que puedo entenderlo, que puedo encontrar, un poquito más de explicaciones, y que puedo darle a mi hijo, herramientas más seguras, para que su avance, o lo que tenga que hacer Daniel, que es crecer y vivir, lo haga de la mejor manera, con la mejor calidad, que su cuerpo le dé, que su cabecita tenga, y que simplemente lo haga. Ok, ahora cuéntanos, cuáles son los retos que vive Daniel. Los retos más fuertes que vive Daniel, es la parte social, le cuesta mucho, mucho trabajo convivir con niños, no es el niño atrás del árbol, ya sabes, así de que, así de lejitos y, no, sí, sí está con ellos, pero la parte de jugar con ellos, de convivir, de, no, la parte cognitiva, aún no tengo la claridad, de qué tanto entiende, sé que entiende, pero no sé qué tanto, entonces todavía estamos con esta parte, obviamente viene la terapia, toda la que es la cuestión intervencional, y con los profesionistas, pues ver de qué manera se aborda, para lograr, que el mensaje llegue al receptor, de la manera correcta, el entendimiento, porque pueden ser instrucciones muy sencillas, como, ¿puedes cerrar la cortina mi amor, por favor? mi amor, ¿me puedes pasar mi celular? y te lo, te sigue, pero si estamos hablando ya de algún juego, se pierde, se dispersa, y no sé por qué se dispersa, sino por, porque no entiende, o hay otra razón, él no me la dice, entonces estamos justo en ese punto, en el que tengo que ver, no sé, no sé cuál es el fantasma, me siento con, como que hay un fantasma ahí, que necesito descifrar qué es, estoy justo en ese punto ahorita con Daniel, pero, tengo la, la certeza, de que avanzando en el camino, hay muchos profesionistas al, pues al respecto, ¿no? que están muy estudiados, hay muchos terapeutas jóvenes, ahorita estamos de hecho con una terapeuta, que vive en Monterrey, y, ella es una terapeuta, muy profesional, joven, que tiene otra, como otra escuela, y, ya sabes, son de estas cosas como, reveladoras, evolucionadas, que dices, por ahí voy a ir, porque el old school, como que lo que traíamos de tiempo atrás, a lo mejor, no sé si es por Pablo, que digo, no, quiero, vámonos con lo vanguardista, vámonos con lo nuevo, hay que, hay que intentarlo, porque creo que por ahí puede haber una buena salida, y además de que, pues, son, tiene siete años, entonces, creo que esta parte fresca, de profesionistas jóvenes, que tienen otra visión, y otra manera de abordar, creo que es una gran oportunidad, para los chicos. ¿Cómo se llevan tus hijos entre ellos? No hay relación entre ellos, ninguna, la verdad es que Pablo, desde que nació Daniel, le costó mucho trabajo entender, que, que tiene un hermano, y, pues, hasta ahorita, no hay, no hay relación de hermanos, no hay hermandad entre ellos, nada, nada, Dani, Dani no quiere estar cerca de Pablo, Pablo no quiere estar cerca de Daniel, entonces, creo que a lo mejor conforme Dani crezca, un Dani, no sé, si de 15 años, o, un Dani más grande, un Daniel adolescente, quizás, que él también tenga el entendimiento, de la condición de vida de su hermano, pueda haber un poquito de empatía, un poquito de entendimiento, y quizás ahí haya alguna oportunidad de hermandad, pero ahorita no hay nada. Y eso en particular, la hermandad, siendo que tú tienes dos hermanos, ¿qué te hace sentir? Ver que tus hijos, por sus circunstancias, no tengan esa relación. Muy complicado, la verdad es que es un tema que, no vi venir, no lo vi venir, ni siquiera lo imaginé, no sabía que no existía, o sea, mis hermanos y yo somos, somos, tenemos una gran complicidad, creo que vamos más allá de la hermandad, soy afortunada, porque eso fue algo que nos enseñó mi mamá, mis hermanos y yo, vamos más allá de lo que, la palabra hermandad dice, y, saber que mis hijos están exactamente, en el lugar opuesto, es muy, muy difícil entender, la verdad, no, es algo que sí, deseo con todo, todo, todo mi corazón que suceda, quiero que las cosas se acomoden, y tratar de acomodarlas, como mamá, sin forzar, sin presionar, porque los sentimientos no se pueden forzar, el amor, y la hermandad es algo que, se da, ni siquiera encuentro palabras para describirlo, y lo que yo tengo con mis hermanos es, es un amor tan mágico, que deseo con todo mi corazón, que mis hijos lo vivan, de enseñárselos y que mis hijos lo vivan, y yo pienso, que el que va a ser un detonador en eso, va a ser Dani, es un niño, increíblemente amoroso, increíblemente cálido, leal, noble, tiene unas cualidades tan hermosas, Daniel, que creo que eso, con la edad, pueden lograr muchísimas cosas, para que la hermandad en ellos se dé. Y dada la naturaleza de la hidrocefalia de Pablo, ¿te han dado alguna expectativa de vida para él? Nunca me la dieron, las peores palabras que recibí en mi vida fue, no esperes nada, no sé si eso es una expectativa de vida, no lo quise interpretar como tal, y fue lo único que me dijeron, nadie me comentó, va a vivir hasta los 10 años, o a los 20, o no, nunca me comentaron nada al respecto, y las únicas palabras que me dijo el médico fue, no esperes nada, y ya no averigüé, no lo sé, solo sé que hoy día tenemos 15 años, y hemos pasado por momentos muy complicados, sí, muchas cirugías también, y aquí estamos. ¿Qué es lo peor que has pasado con Pablo y con Daniel? Con Pablo, pues toda la parte médica, por supuesto ha sido un gran tema, enfrentarnos a cirugías ortopédicas, porque por supuesto que de los temas más dolorosos, que hay son los huesos, entonces toda la parte ortopédica de Pablo, y todo lo que tenga que ver con intervenciones médicas y quirúrgicas, ha sido lo más difícil, me preocupa mucho, me angustia muchísimo, que él sienta dolor y no tenga la capacidad de decírmelo, esa es la parte más difícil que yo he enfrentado con Pablo, por supuesto que obviamente pues en algún momento que si no iba a hablar o que si la visión o todo esto, pero ya han pasado muchos años, y uno de los temas principales para mí es el dolor en Pablo, que no le duela, para mí eso es muy importante porque eso es calidad para él, entonces creo que en Pablo hoy día es eso, los temas clínicos, quirúrgicos, y por su compromiso de lenguaje entender el dolor, que no le duela, y con Daniel pues la parte social, la parte de aceptación, que tenga empatía, que la gente, los chicos tengan empatía, que entiendan, hoy día pues sí hay que comentarles a los chicos con los que convive Dani, empezando por su primo, por mi sobrino, por supuesto, que tengan el entendimiento de lo que es el espectro autista, los amigos cuando tenemos invitados en casa, que son pues chicos de la edad, 7 años, 11 años, pues comentarles, porque se dan cuenta, se dan cuenta que hay algo, que la reacción no es la misma, porque están callados, se dan cuenta, los niños tienen una naturaleza increíble, y no hay por qué filtrar, es tan fácil explicar, lo que decimos, o sea todos somos diferentes. ¿Cómo es el día a día de una mamá, que tiene dos hijos con discapacidad Eri? Pues, ay pues, cansado, muy cansado, porque es un trabajo de día y de noche, porque por ejemplo Pablo, es un joven que si tiene necesidades fisiológicas, ir al baño a las 3 de la mañana, o a las 4, como todos nos levantamos a veces a la 1 de la mañana, quieres orinar, o no, o quieres hacer popó a las 3 de la mañana, porque a veces a todos nos pasa en algún momento, bueno pues, te tienes que levantar y tienes que ir a ayudar a Pablo. Me toca ser mamá cuidadora en la noche, con Pablo, y obviamente de día, pues, actividades de Daniel, en la escuela, ir por él, y es difícil ahorita, porque pues mis hijos no pueden estar cerca, uno del otro, es difícil, entonces sí, tengo que, pues, estar un tiempo con Pablo, luego estar un tiempo con Daniel, trabajar, llevar a terapias, entonces cuando volteo ya son las 10 de la noche, ya me quiero dormir, y luego Pablo nos despierta en la madrugada, entonces, la verdad es, no sé, no sé cómo, no sé, es difícil, a veces ni yo sé cómo funciono, de verdad, es muy complicado, tengo ayuda, por supuesto, no estoy sola, tengo un gran equipo de, tengo el cuidador de Pablo, tengo a veces personas que son cuidadoras, y me empiezan a apoyar también, mi familia no, como tal, mis hermanos no, mi papá no, y mi papá pues ya, ya es un adulto mayor, mi mamá ya murió, entonces pues prácticamente es el papá de Pablo, o sea nosotros, sus papás, y pues el cuidador, somos quienes estamos a cargo de, de Pablis, y pues con Dani, mi papá, mi papá sí es un gran abuelo con Dani, mi hermano, son quienes, de quienes recibo apoyo, quienes, es más fácil que convivan con Daniel, entonces tengo una gran red de amor, con mi familia, Pablo pues tiene un papá muy presente, y pues así, así funcionamos, es una dinámica, anormal, especial, ¿cómo crees que esto te ha cambiado como persona? Pues bueno, como lo mencioné antes, soy, soy muy empática, me he vuelto muy, observo, a quien necesita ayuda, me detengo y ayudo, sin dudarlo, o sea, si veo que una persona, baja escalera, si le cuesta trabajo, me detengo y le ayudo, no puedo hacer caso omiso del de enfrente, no puedo, es imposible, hacer caso omiso del que tenemos enfrente, no importa si es un adulto mayor, no importa si es un niño, no importa si es una persona que, en algún momento se siente mal, entonces, es imposible no, no apoyar, o darle la mano al de enfrente, también soy, muy enojona, cuando, se irrumpe, el derecho del de enfrente también, no soy tolerante a eso, nada, no es hacer caso omiso, ay bueno ya, no, pues ya, ya pasó, no, en ese momento, las cosas se dicen, no lo puedes permitir, y también, pues obviamente, pues ayudar a otras mamás, en situaciones, que están empezando, pues también, pues ayudas, te detienes, te das el tiempo, y, y apoyas, porque al final, tender la mano, al de enfrente, a una mamá, a un papá, que apenas está empezando este camino, es un tema que también, me transformó, no puedo, no puedo dejar de hacerlo, o sea, suspendo mi trabajo, sin duda, si recibo una llamada, de una mamá, que está angustiada, o un mensajito, en el chat, de que, oye, sé que tú, tienes un hijo, que tuviste esta situación, y yo estoy pasando por lo mismo, no sé qué hacer, sin duda alguna, suspendo, suspendo lo que estoy haciendo, y ayudo, eso es una de las cosas, que me ha transformado, este camino. Eri, ¿qué te mantiene de pie? Pues esta lucha, la verdad es que, es muy complicado salir adelante, en todos los aspectos, para cualquier familia, hay un gran tema, con la discapacidad, con los retos, y no puedo quedarme sentada, y hacer, como si no pasara nada, entonces, obviamente, soy responsable, de la calidad de vida, de mis hijos, si yo no lo hago por Pablo, Pablo se va a quedar postrado, en una cama, si yo no lo hago por Daniel, pues Daniel, no va a poder, entrar en el mundo, y el mundo es muy duro, todos sabemos hoy día, que el mundo es muy complicado, y si no trabajo, en darle las herramientas, correctas a Daniel, para que pueda lograrlo, no lo va a lograr, es muy complicado, entonces, eso es lo que hace, que uno, pues siga, porque no quiero a mi hijo, al mayor postrado, en una cama, tiene que ir a terapia, tiene que hacer rehabilitaciones, tenemos que ayudarlo, en la ir al baño, en que se vista, en que coma, en sus necesidades básicas, es un joven dependiente, y Dani, pues, apenas está empezando. ¿Qué es lo que más te duele, de tener dos hijos, con discapacidad? ¿Por qué ellos? ¿Por qué los niños? Es lo más doloroso que hay, en los niños, ¿por qué en los niños? Al final, los adultos, podemos entender muchas cosas, podemos lidiar con muchas cosas, pero un niño, que un niño entienda, que es así, es de las cosas más dolorosas, que hay como les explicas a su nivel, lo que está sucediendo, a lo que se pueden enfrentar, en su pequeño mundo, y que ellos también perciban, y les duela a ellos, para mí ha sido lo más doloroso, ¿por qué los niños? ¿Por qué a ellos? Y no solo la discapacidad, el cáncer, enfermedades psiquiátricas, todo lo que sucede, ¿por qué a los niños? ¿Y nunca piensas en por qué a ti? No, ¿por qué a ellos? Yo no tengo la discapacidad, yo me muevo, yo hablo, yo subo, yo bajo, mi cuerpo funciona, mi cerebro funciona, fui a la escuela, me gradué, me casé, ellos, a mí no me sucedió, yo soy su cuidadora, soy su responsable, soy su madre, y mi amor va a estar, y mis cuidados van a estar toda la vida, a ellos es a quienes les tocó, ¿por qué a ellos? Eso es lo más doloroso, y parte de lo que estoy trabajando, pues en mi aceptación, en aceptar que es a ellos. Digo, porque por fuera parece que es algo que también te pasa a ti, y que también tú padeces. Sí, de manera colateral, sí, de manera colateral, y he aprendido a ver esa como, esa parte bonita, que también hay que ver las cosas de una perspectiva diferente, dentro de esta parte del mundo de la discapacidad, o las necesidades especiales, o como, en el mundo neurotípico, hay una, pues gran belleza colateral, hay un gran amor que nos rodea, hay una gran solidaridad, en la gente que está cercana a nosotros, que nos ama, y que se desarrolla muchísimo más, de lo que estaba, si ya éramos una familia que nos amábamos, pues nos amamos tres mil veces más, y la empatía entre nosotros aumenta tremendamente, y además eso es algo que nosotros, como familia, vamos haciendo cascada a los que tenemos cerca, entonces esta parte, de vivirlo de esta manera con mis hijos, tiene esa belleza colateral, que como seres humanos, ha potenciado en mi papá, de una manera increíble, el amor que él puede dar, en mi madre cuando estaba con vida, hoy día en mis hermanos, en todas las personas que están cerca de nosotros, hay un pequeño desarrollo en ellos, hay un pequeño botón que se enciende en algo, y eso es muy grande, que yo alcanzo a ver en mi familia, que son mis inmediatos, que es mi gente, pero también en los que están un poquito más lejanos, pero que tienen la oportunidad de ver a Pablo, de convivir con Daniel, de recibir una sonrisa, de darse cuenta de lo que hacemos, y de lo que somos como familia, y que mis hijos logren disparar eso en alguien, eso es una gran belleza, que yo alcanzo a ver como de manera colateral, que como seres humanos, todos lo tenemos, y es muy fácil que se haga un disparador, de esa parte bonita que tenemos como seres humanos. ¿Y de ti quién cuida? ¿A ti quién te hace sonreír? Bueno, mis hijos me hacen sonreír, sin duda alguna, la sonrisa de Pablo es lo más maravilloso que hay, sus ojos, cuando es feliz, cuando tiene grandes momentos, Daniel también, por supuesto, pues obviamente mi familia, mis hermanos, mi papá, en su momento mi madre, mi familia es un, es un colchón, inmenso para mí, inmenso, obviamente tenemos personas también que nos aman muchísimo, amigos, amigas que tienen, por ejemplo, mis hermanos, yo aunque no soy muy sociable, también, por supuesto, o sea, he recibido mucho, mucho amor de gente, y esta parte me hace bien, me hace bien que me digan que quieren estar conmigo, por ejemplo, tengo un gran compañero, Carlos que es un hombre que tuve la oportunidad de conocer y siempre trata de ver por mi cuidado, por consentirme, por darme momentos de gran calidad y eso es algo que yo valoro pues tremendamente, que son, para mí toda esta gente que nos rodea son ángeles, son caídos del cielo que, que abrazo con todo mi corazón, terapeutas, psicólogos, todos. Me imagino que tienes momentos en los que de plano quieres tirar la toalla. Ah, sí, claro. ¿Qué haces cuando llegan esos momentos? Lloro mucho, sí, pero sola. No soy, no soy de ir y, llorar y, con mi familia y entonces, no. Generalmente paso por mis momentos bajos sola. Entro a mi túnel, o me meto a mi caparazón, y son momentos, momentos muy míos de que ya no puedo, ya no quiero, ya no quiero que ellos vivan esto, ya no quiero que les cueste trabajo, ya no quiero. Pasa un día, dos días y vuelve a salir el sol y me vuelvo a levantar y uno sigue. Pregunta fuerte, si pudieras regresar el tiempo, ¿tendrías a tus hijos? No, no, no los hubiera tenido. Si pudiera regresar el tiempo, no, no, y no por mí, por ellos. He tenido muchos momentos con Pablo en los que han sido tan dolorosos, temas quirúrgicos de recuperación, cirugías, neurocirugías, que sí, en la última cirugía que mi mamá ya no estuvo presente, sí hubo un momento en que yo recuerdo perfecto que se lo dije a mi mamá, si sabes que esto no va a funcionar, ya, o sea, llévatelo, mil veces, prefiero llorarlo toda la vida, pero saberlo en salud, saberlo en equilibrio, en amor, en abundancia de cero dolor. y no hay día, no hay día, que le pida a Dios o al ser supremo o a quien esté arriba, que primero se vaya él antes que yo, no hay día que no se lo pida a Dios, primero él antes que yo, nadie lo va a amar como yo, nadie lo va a cuidar como yo, nadie va a ver por él como yo, y mil veces prefiero entregarlo yo y saberlo en abundancia de paz, en abundancia de salud, en abundancia de cero dolor con mi madre, que irme yo primero, mil veces llorarlo en vida, mil veces, primero él antes que yo, ha sido de los temas más complicados, que como mamá, a los que me he enfrentado en los momentos más difíciles de salud con Pablo. ¿Hay algo que quieras decirle a las mamás que están empezando a vivir una maternidad de un niño o niña con alguna discapacidad? Bueno, pues, una de las cosas que puedo decirle a una mami, y tomarla de la mano, es que, sí se puede, sí se puede vivir así, sí podemos, no sabemos cómo, no sabemos qué va a pasar mañana, eso sí es un hecho, no sabemos qué nos espera. Tenemos que aprender a vivir con el ahora, únicamente con el ahora. Es muy complicado no pensar en el futuro, es muy complicado no imaginarse cómo va a ser nuestro bebé en un futuro, porque siempre hay una expectativa, siempre la hay, por naturaleza así somos. Aprendemos, aprendemos a vivir así, en el solo por hoy, en el aquí estamos ahorita, esto es lo que tenemos, y con eso me quedo. Y sí se puede, sí se puede vivir así, aprendemos a sonreír, sí, seguimos llorando también, seguimos enojadas también, pero aprendemos a amar así, aprendemos a expresarnos sin palabras, aprendemos a leer los sentimientos, sin necesidad de expresar ninguna, ninguna, ninguna palabra, y es difícil el camino sin duda, sin duda, siempre tenemos la expectativa de que vamos a llegar al mar, estamos embarazadas, nos imaginamos un escenario precioso, el sol hermoso, el mar en calma, la playa finita, hermosa la arena, y nos toca subir una montaña, llena de obstáculos, con lluvia, con tormenta, con frío, con viento, que sientes que te vas a caer, y sí, subimos la montaña, porque sí lo hacemos, con lo que tenemos, no sé cómo le hacemos, porque sinceramente ni yo sé cómo le he hecho, pero sí, sí subimos la montaña, y lo logras, entonces lo único que puedo decirles es, tienes fuerza, crees que no la tienes, pero sí la tienes, hay un infinito amor dentro de ti, y sí se puede, vas a sonreír, vas a tener momentos difíciles, y también vas a tener momentos maravillosos, muy diferentes a los que esperas, pero sí se puede, y sí lo vas a tener bien, es muy importante, que de alguna manera, falta mucha información, para los papás, que haya una comunidad para papás, yo sigo en búsqueda de mamás, de mamás que tienen un camino más recorrido que el mío, el mío es un camino de 15 años, con un joven con discapacidad severa, con un chiquito con espectro autismo, y me siento muy chiquita, son muchos años, o sea, 15 años, digo, pues, es un camino recorrido, pero aún así me siento chiquita, me siento junior, y quisiera tener la oportunidad de conocer a esas mamás, a esas grandes, grandes, grandes maestras de vida, que tienen hijos de 30 años, ¿dónde están? No sé dónde encontrarlas, y ese foro es increíblemente necesario, para las que somos juniors, y para las que están naciendo, esas mamás que están teniendo bebés, con discapacidad, que todavía no lo saben, y que les van a dar un diagnóstico en un año o en dos, porque así sucede, esas grandes maestras de vida, y maestros de vida, porque también hay papás, hay grandes y maravillosos papás, que también se han enfrentado a paternidades solas, y que también tienen a sus parejas, a las mamás de sus hijos, esos papás y esas mamás, que son maestros de vida, de adultos, adultos de 30, 40 años con discapacidad, son increíblemente necesarios para nosotros, ¿dónde están? Yo no he tenido la fortuna de conocerlos, no he tenido la oportunidad de convivir con nadie, y sería increíble poder tener la oportunidad, de estar con alguien, que me pueda explicar, qué se siente más adelante, porque tengo miedo, tengo miedo de qué voy a sentir con un Pablo de 20 años, sí me da miedo, porque sí da miedo, pero da miedo lo desconocido, entonces creo que, sería increíble poder tener esa oportunidad, de conocer gente con un camino más recorrido, y que podamos compartir esta escuela de vida, entre papás, porque los médicos, hay mucha información entre ellos, y toda esta cuestión terapéutica también, pero el mundo de los papás es otro, y nos hace mucha falta eso, que tengamos esta parte parental, de papá a papá, de que, ok, mi hijo tiene 15 años, el tuyo acaba de nacer, te puedo dar la mano, te puedo explicar, yo te ayudo, pero yo no tengo quien me dé esa mano allá adelante, y ahí yo me siento sola, y voy en mi camino, y voy a ir quitando las piedras, porque lo voy a seguir haciendo, pero sí reconozco que, me gustaría que alguien, me diera esa mano, y me dijera, yo sé, porque mi hijo tiene 30, ven, yo voy a dar la mano, y te voy a explicar, para dónde va esto, eso, creo que nos hace falta muchísimo, y también, más proyectos, para los chicos, de poder desarrollar actividades laborales, de poder, darles una oportunidad, da mucho miedo, que nuestros hijos salgan a la sociedad, en qué van a trabajar, en qué van a hacer, tener estos proyectos, de poderles, dar a nuestros hijos, una oportunidad laboral, en una zona segura, porque el mundo es muy complicado, es muy narcisista, es muy egoísta, y siento que esa parte, sería increíble, que en algún momento, la pudiéramos desarrollar, yo la quiero desarrollar, la voy a desarrollar, en honor a la vida de Pablo, a que es un joven, que no puede, físicamente no puede, en honor a la vida de Daniel, en que yo quiero ser la primera, en darle una oportunidad laboral, a mi hijo, en una zona segura, independientemente, de lo que él vaya a lograr, como profesionista, o ser humano, siento que esa parte, nos falta mucho acá, en México, en Latinoamérica, no lo sé, pero, sí siento que hay un hueco, muy fuerte, y un área de oportunidad, tremenda, y que si nos uniéramos, suena muy soñador, pero sería increíble, siento que esa parte, nos hace mucha falta, información parental, de vida, de experiencia, de camino recorrido, no de libros, alguien que te tienda la mano, y es por acá, uno se invisibiliza, eso me ha pasado mucho, me he sentido invisible, que no nos ven, a las mamás, en general, no a mí, siento que somos invisibles, en muchos aspectos, de que todos ellos, 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 y hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que atender, hay que atender, hay que atender, y pues la terapia, y esto, y ahora qué hay que hacer, espérame, quiero dormir, ¿no? entonces sí, pues decirlo, decir lo que uno siente, cómo ha sido, es muy, no sé, se siente bien, y les doy gracias por eso.